Hola futboleros, vuelve la Premier League no está Carlos para hacerlo, vamos a ver cuántos partidos podemos hacer porque son muchos, pero bueno, los que puede ir haciendo, los voy a ir haciendo así que ustedes ayudan, ustedes colaboran y yo hago los partidos si Dios quiere, si me da fuerza, seguramente sí así que bueno, se arranca la Premier League con un partido entre el Manchester United y el Leicester City el 10 de agosto 2018, jornada 1, 16 horas de inicio en Old Trafford en Manchester arbitraje del señor Mariner, Ledger, Long, los asistentes y Taylor, el cuarto árbitro el equipo Manchester United viene a perder 1-0 frente al Bayern Múnich después por la Internacional Cup, 2-1 le había ganado al Real Madrid 4-1, perdió con el Liverpool, también por la ICC 1-1 empataba con el Milan y le ganaba por penales y empataba sin goles frente al Santiago Hard Quarters Leicester City viene por un amistoso le ganó 2-1 al Lille francés 1-1 empató con el Valencia Italia Español 2-1 perdía con el Udinese empataba sin goles con el Velediche Aksar y 4-1 le ganaba va al Knott's County así que eso es lo que viene por supuesto están todos de arranque para empezar el equipo Manchester United con el Mundialista de Gea David Gea, Darmian, Baileys, Baileys y Shaw la línea de 4, un 4-3-3 con Fred Herrera y Andreas Pereira Alexis Sánchez, Radford y Juan Mata Caspers Meichel, otro también que se destacó en el Mundial Chilwell, Evans, Morgan y Pereira Ndindi y Borra Albrighton, Madison, Diaté y Genaccio lesionados Matic, Valencia, Dalot y Marcos Rojo en duda, Ander Herrera y Bailey después tienen algunos que no se sabe que va a pasar Fellaini, Ling, Ariane, Pogba, Jones seguramente se han transferido Matty James, el lesionado en el equipo Leicester Madison y Mendy, en duda así que vamos a ver como arranca este tema vemos triunfo del Manchester United entre 1-0 y 2-1 pero vamos a ir con el 2-1, el más 2.5, 60% para el United 30% empate y 10% para el equipo, en este caso de visita el Leicester City veremos quién, se supone que el Manchester va a pelear el campeonato de esta vuelta otra vez o más arriba, digamos recordemos que el campeonato pasado fue bastante aburrido si lo comió en un pancho el otro equipo, el Manchester City así que bueno, eso es lo que nosotros tenemos abajo en la descripción tiene el link para aportar para ayudar a la sustentabilidad del canal esperamos que así lo hagan y bueno, hay todas las vías de comunicación el que quiera aportar yo diría que aporten todos para estar mejor un gran abrazo de gol que Dios los bendiga los proteja los prospere y los acompañe a todos ustedes futboleros y también a sus familias